Este año he hecho muchas cosas, he comprado un coche nuevo, he comprado una casa, he terminado los estudios, este mes he estado en Roma, esta semana todavía no he hecho la compra, esta mañana he visto a mis padres, y hace 5 minutos he decidido grabar este vídeo. Pero ayer, la verdad es que no hice nada. No hice. ¿Cuándo utilizamos el pretérito perfecto? Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre un tiempo verbal, que creedme, es mucho más fácil de lo que pensáis. Hoy vamos a hablar sobre el pretérito perfecto del indicativo, por supuesto. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar sobre el pretérito perfecto del indicativo, y os quería dar las gracias, porque esta idea ha sido gracias a un estudiante que dejó un comentario en YouTube. Así que, si tienes alguna sugerencia, o alguna idea, o tienes alguna duda en español, y crees que con un vídeo podrías resolver esta duda, deja un comentario, preguntándome tu duda. Bueno, pues hoy vamos a hablar del pretérito perfecto. Antes de empezar a hablar del pretérito perfecto, y cuando lo utilizamos, os voy a enseñar cómo se forma el pretérito perfecto. Bueno, para formar el pretérito perfecto, necesitamos dos cosas. Bueno, dos elementos. Vamos a hablar con propiedad. Uno de ellos es el presente simple del verbo HABER. Y justo por aquí, os voy a poner la conjugación de este verbo en presente simple. Aquí está. ¿Veis? Yo he, tú has, él o ella ha, nosotros hemos, vosotros habéis, y ellos o ellas ustedes han. Y la segunda parte, para construir este verbo, es un participio. Justo por aquí, os voy a dejar los participios regulares. Como por ejemplo, de trabajar, trabajado. De comprar, comprado. De pagar, pagado. De comer, comido. De vender, vendido. Y de beber, bebido. De vivir, vivido. De salir, salido. De sentir, sentido. Y de escribir, escri... 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 Escribir es irregular. Y es que siempre hay verbos irregulares. Tenemos el verbo HACER, hecho. Ver, visto. Escribir, escrito. Decir, dicho. Romper, roto. Poner, puesto. Volver, vuelto. Abrir, abierto. Morir, muerto. Y muchos más irregulares. Pero de momento, yo os vuelvo a poner la construcción justo por aquí. Presente simple del verbo HABER, y los verbos participios regulares. ¿Vale? Justo en la descripción, os voy a dejar una lista con los participios irregulares más comunes. Pero de momento, vamos a quedarnos con la construcción del Pretérito Perfecto. Bueno, y una vez que habéis visto cómo se construye, o cómo se forma el Pretérito Perfecto, vamos a ver cuándo lo utilizamos. El Pretérito Perfecto es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones pasadas. Sí, sí. Acciones pasadas. Pero estas acciones guardan, o tienen, una relación con el momento actual, con el presente. Quiero decir que estas acciones que han pasado, están relacionadas con el momento de ahora. Esta mañana, he desayunado muy pronto. Esta semana, he trabajado mucho. O este año, he leído tres libros. Como podéis ver, estos ejemplos tienen una relación con el presente. Los estoy relacionando. Cuando digo este año, la relación que guarda con el presente, es que yo todavía estoy dentro de este año. No es el año pasado, ni el año que viene. Es este año. Estamos dentro, guardamos una relación. Y un truco mucho más fácil, es que tenemos unos marcadores que nos van a ayudar mucho. Y estos marcadores, os los voy a poner justo por aquí. Este año, este mes, este verano, este invierno, esta primavera, este otoño, etc. Este fin de semana, esta mañana, esta tarde, hoy, últimamente. También está relacionado un poco con el presente. Hace cinco minutos. Está en el pasado, pero es un pasado bastante reciente. Hace poco, hace un rato, hace un momento. Hace una hora, hace dos horas, hace tres días. Podría ser hace tres días. Bueno, decir que muchas veces, sí que guarda una relación con el punto de vista de la persona que habla. Por ejemplo, para mí, hace dos días es poco tiempo. Yo puedo decir, he visto a Ignacio hace dos días. Y otra persona podría decir, hace dos días vi a Ignacio. Depende, a veces, del punto de vista de la persona que habla. Hay un pequeño margen que sí que depende del hablante. En algunos otros casos, como esta mañana, hoy, hace cinco minutos, utilizamos el pretérito perfecto. Os voy a contar qué he hecho esta semana. Pues esta semana, he ido al gimnasio varias veces. He visitado a mis padres. He comido con un amigo. He ido a estudiar a la biblioteca tres días, creo. No he hecho la compra. No he visto ninguna película. En general, esta semana ha sido una semana bastante tranquila. Pero, la semana pasada, fue una semana bastante ajetreada. Porque tuve mucho trabajo, y no pude visitar a mis padres. ¡Exacto, amigos! Cuando hacemos una separación temporal, estamos hablando de esta semana. Para mí, es un tiempo un poco presente. Y al decir la semana pasada, ya estamos haciendo una separación. Por lo tanto, utilizaríamos el indefinido. Que haré un vídeo muy pronto para este tiempo verbal. Pero de momento, sigamos con el pretérito perfecto. Pues como he dicho, utilizamos el pretérito perfecto para hablar de experiencias que están relacionadas con el presente. Y también, un uso bastante común, y ahora os voy a enseñar por qué, es de experiencias pasadas que no relacionamos con el presente. Pero Vicente, ¿no has dicho que tienen que estar relacionadas con el presente? Sí, pero lo vais a identificar muy rápido. Cuando decimos, ¿alguna vez has...? Estamos hablando de experiencias que han pasado, pero que no estamos realmente vinculando con el presente. Son experiencias, simplemente. Por ejemplo, yo nunca he saltado de un avión, o nunca he probado los insectos. He estado en Rusia, y he probado el vodka ruso. Ya he comprado un coche, pero todavía no he comprado una casa. Estamos hablando de cosas que hemos hecho en el pasado, pero no estamos relacionando con el presente. No estamos dando una relación temporal. Simplemente son cosas que hemos hecho, no hemos hecho, nunca hemos hecho, ya hemos hecho, todavía no hemos hecho. Pues entonces, el pretérito perfecto se utiliza para hablar, en general, de cosas que hemos hecho, que guardan una relación con el presente, o que no queremos decir cuándo las hemos hecho. Pero ¿qué pasa si yo digo, el próximo fin de semana, futuro, he quedado con Álvaro? Es futuro, ¿verdad? Sí, utilizamos el pretérito perfecto. Y es que hemos, he quedado con alguien en el futuro, exactamente, estamos expresando futuro, y estamos utilizando el pretérito perfecto. Porque el hecho de quedar con esa persona, lo hemos hecho en el pasado. Por lo tanto, para acciones que hemos hecho en el pasado, pero que tienen una consecuencia, ahora en el presente, o en el futuro, también utilizamos el pretérito perfecto. Por ejemplo, he reservado dos mesas para esta noche. Para esta noche es futuro, pero digo es reservado, porque la acción es pasada, y la consecuencia es en el futuro, es en esta noche la consecuencia. Un consejo, amigos, el pretérito perfecto, normalmente funciona con algunos adverbios como ya, todavía no, nunca. Nunca he estado en Tailandia. Todavía no me he casado. Ya he estado en la Alhambra. Pues sí, amigos, cuando alguien os pregunte, ¿Alguna vez has...? Podéis contestarle con sí, yo ya he estado en este sitio, o todavía no he estado en este sitio, o pues nunca he estado en este sitio. ¿Y cuál es la diferencia entre todavía no he estado en este sitio, o nunca he estado en este sitio? Pues simplemente, la diferencia con todavía no he estado en este sitio, es que estamos expresando una intención. Si yo digo todavía no me he casado, es que tengo intención de casarme en el futuro. Si yo digo todavía no he comprado una casa, significa que tengo una intención de comprar una casa en el futuro. Y si digo, no he estado nunca en este lugar, simplemente estamos diciendo que nunca hemos estado en este lugar. No estamos expresando ni intención, y tampoco estamos expresando que no tengamos intención. Bueno, para recapitular un poco, utilizamos el pretérito perfecto para hablar de un pasado reciente. Esta semana he trabajado mucho, esta mañana he desayunado un desayuno típico inglés, he almorzado en un restaurante italiano, etc. para hablar de hechos o acciones, y no queremos expresar cuándo, no queremos relacionarlas con el presente. Por ejemplo, si yo he estado en París, he probado la comida china, y he saltado de un paracaídas. ¿Cuándo? Pues bueno, no lo estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo que lo he hecho. Y por último, cuando estamos hablando de acciones pasadas, que van a tener una consecuencia en el presente o en el futuro. He comprado entradas del cine para el próximo sábado, o el mes que viene, he quedado con un amigo mío que viene del extranjero. Bueno, y el último consejo o el último matiz para este vídeo, es que cuando utilizamos un verbo reflexivo, como por ejemplo, levantarse, ese pronombre va siempre delante del pretérito perfecto. Por ejemplo, hoy no me he levantado pronto, o hoy no me he duchado. Siempre el pronombre delante del pretérito perfecto. ¡Valientes ejemplos que pongo a veces! Pues bueno, te animo a que dejes un ejemplo con el pretérito perfecto en los comentarios, para poder ver que has entendido perfectamente este vídeo. Y por último, si te ha gustado este vídeo, y has aprendido algo nuevo sobre el pretérito perfecto, no olvides darle un like súper grande, y suscribirte al canal. ¡Vicente, si ya estoy suscrito! Pues si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita, que hay justo al lado del botón de suscribirse, para recibir notificaciones, y ser la primera persona, en saber cuándo publico un vídeo. ¡Sólo tardas un segundito! Y eso es todo. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo, y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!